La primera competencia preferencial, Tintilla. Queda con algunos inconvenientes, el número 6, Gomia en partidores. Posteriormente sale y queda metros delante de las gateras. Trata hacerle delante de los tramos iniciales por el franco exterior de la pista. El competidor, número 5, Centauro, estira la cabeza de ventaja a su educación de número 9. Acontecido a la cabeza, se coloca el 10, qué loca idea, ya están en el tiro derecho final. Faltando 450 metros para el disco, el puntero es el 5, Centauro, corre con la cabeza de ventaja, su luro en la tronca. Tercera ubicación, se ven desempeñando el 9, acontecido cuarta por fuera, lo hace el 10, qué loca idea. Quinta ubicación para el número 2, Macarena, los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. En el centro de la pista, el 5, Centauro, afuera, lo va haciendo el 10, qué loca idea. Los competidores enfrentan los últimos 100 metros, afuera, lo va haciendo el 10, qué loca idea. Adentro queda el número 5, Centauro, los competidores enfrentan los últimos 20 metros. Ventaja para el número 5, Centauro, sobre el 10, qué loca idea. ¡Esclusaron el disco! ¡Escluso! 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 ¡Escluso!